Hola, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Recuerden que ahí está mi número de teléfono y mi correo electrónico por cualquier información o algún temita que quieran que yo desarrollen. La semana pasada o estas semanas anteriores hemos estado hablando del estilo de bebida. La semana pasada hablamos de los carbohidratos y por qué es importante tener el consumo. Además los empezamos a conocer un poquito para saber cuáles son. Esta semana vamos a hablar acerca de qué pasa en mi cuerpo si yo no consumo carbohidratos. Bueno, dentro de toda la sintomatología que pueda tener mi cuerpo, lo más importante es, bueno, pues cansancio y debilidad, mareos, confusión mental, el cuerpo se va a enlentecer, cosa que no queremos, ¿verdad? Normalmente, aunque es un término mal adecuado, mal utilizado, la gente dice cómo aceleró mi metabolismo. Pues quitar los carbohidratos lo que hace es enlentecerlo, que es una reacción adversa. Y lo más importante es que cuando yo quito los carbohidratos y bajo de peso, claro, pero el cuerpo pierde muchísima agua incluso en niveles mayores que masa grasa. Entonces, si yo hago un chequeo más profundo de cuánto peso estoy perdiendo, pues sí puedo tener muchos kilos, pero la calidad de ese peso que estoy perdiendo va a ser lo importante en este caso. Entonces, como ya sabemos que los tenemos que incluir en nuestra dieta y no los podemos quitar, les voy a regalar algunos tips para hacer una adecuada selección de los mismos. Tip número uno, bueno, consumir carbohidratos más nutritivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a cambiar el arroz blanco, el pan blanco o las pastas blancas refinadas por productos integrales. Además, podemos utilizar en lugar de una tortilla de harina, tortilla de harina integral o una tortilla de maíz que tiene un poquito más de fibra, galletas dulces por semillas o productos lácteos descremados, los postres que van a tener carbohidratos y con mucha más razón carbohidratos simples por algunas frutitas y además las barras de cereal que son endulzaditas y que tienen más harina refinadas por algún tipo de galleta salada. El siguiente tip es disminuir el tamaño de porción de los carbohidratos refinados que vayamos a consumir. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, en lugar de comernos dos rebanadas de pan integral en el desayuno, en lugar de comernos dos rebanadas de pan blanco en el desayuno, nos comemos una rebanada de pan integral. En lugar de comernos una taza de arroz, nos podemos comer una taza de gallo pinto o media taza de arroz y media taza de frijoles porque eso aumenta la cantidad de fibra. Complementemos nuestro plato con ensaladas y con vegetales, recordémonos de tener siempre el aporte proteico en el platito de comida y utilicemos meriendas más saludables y que no tengan ningún carbohidrato, como qué opciones, que tengan lácteos, que tengan frutas, que tengan algún vegetal o algún tipo de semillita. Recuerde, es un grupo importante, es un grupo de alimentos importantes, no debemos sacarlo de nuestra dieta siempre y cuando debemos tener cuidado con la cantidad y la selección de los mismos que hagamos. Y nos vemos la próxima semana y que Dios me los bendiga.